¿Qué pasa si las hienas se preparaban para servirse de carne fresca? ¿Qué pasa si las hienas se preparaban para servirse de carne fresca? En ese momento, si bien todos los horrores que estaba cometiendo la última dictadura, el fin final era sumirnos a la pobreza. Y dice, los salarios de los trabajadores han disminuido un 40%. ¿No te resulta conocida esa cifra? ¿Qué inflación tenemos ahora? Han pasado 41 años y entonces, porque la cuestión es que siempre las clases adineradas, los capitalistas quieren apoderarse de la riqueza del pueblo. Hay mil formas de hacerlo, pretextos miles, pero siempre el fin principal es apoderarse de la riqueza del pueblo, de sus tierras, y es lo que está sucediendo ahora. Entonces, lo de este año es muy fuerte lo que se juega.